¡Suscríbete al canal! 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 el MERCOSUR en 1991 A. Argentina Paraguay, Brasil y Venezuela B. Argentina Brasil, Paraguay y Uruguay Adaliz la A no, no es la A es Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay eso significa que le toca a luz solita, está bien mi amor? le toca a ti, no tienes que apretar el botón luz para ti en que país nació el empresario y político Francisco de Narváez A. México B. Colombia eso es correcto, Colombia muy bien, continuamos las dos próxima pregunta, como se llama al descenso de la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto A. taquicardia B. bradicardia Adaliz bradicardia eso es correcto punto para mi amiga muy bien bradicardia próxima pregunta para las dos ¿cómo se llama la amiga y compañera de simba en la película el luz? no sabe luz ok la respuesta era nada eso significa que le toca Adaliz Adaliz para ti solita mi amor ¿con qué bebida está estrechamente relacionado el octoberfest A. café B. cerveza cerveza y eso es correcto te imaginas en el octoberfest todo el mundo bebiendo café ok cerveza punto seguimos para las dos ¿qué actor interpretaba al señor barriga luz Edgar Vibar Edgar Vibar eso es correcto próxima pregunta para las dos ¿a qué órgano del cuerpo afecta el glaucoma? Adaliz al ojo ojos correcto ok pueden poner la manita aquí ok perfecto ahí para que sea justo para las dos próxima en la película animada sale ¿en qué película animada sale el ex baloncelista Michael Space Jam Space Jam y eso es correcto Michael Jordan en Space Jam próxima pregunta ¿qué año entró a la presidencia Barack Obama? Adaliz en el dos mil ocho no dos mil nueve luz para ti solita la pregunta en qué país luz en qué país se encuentra el salar de Uyuni a Perú B Bolivia Perú Perú no Bolivia van las dos pregunta para las dos en qué país nació el género musical jazz luz en Estados Unidos eso es correcto Estados Unidos muy bien próxima pregunta ¿cuál es el ingrediente principal del cazabe pan Adaliz yuca yuca eso es correcto la pregunta decía ¿cuál es el ingrediente principal del cazabe pan confeccionado por los indios yuca próxima pregunta si es chicos chicas hasta hoy hasta ahora nos vemos el miércoles sigan estudiando vamos una pausa venimos ya esto es Puerto Rico gracias gracias